¿Quieres matar a tus amigos para obtener un corazón? ¡Eso es una contradicción! Jericho, para poder obtener poder, tú casi dejas de ser humana. Ya lo sé. Y debido a eso lastimé a Van y a mi propio hermano. Por eso yo tengo que decírtelo. Hagas lo que hagas, Gouter. No lastimes a tus amigos por ese deseo. Al final nadie resultará más herido que tú.